Hola amigos, mi nombre es Hernando Molina y esto es Hagamos Diseño. Antes de iniciar los invito a suscribirse a mi canal Master de la IA, donde ustedes van a poder encontrar más de 100 videos de las diferentes herramientas de inteligencia artificial que hemos analizado en este canal y que les van a resultar de mucha utilidad para sus proyectos y para su trabajo. Así que no pierdan tiempo, suscríbanse y van a tener acceso gratuito a todas estas guías que he desarrollado para que ustedes puedan sacar el mejor provecho de estas herramientas. Así que bueno, lo tienen acá, suscríbanse y ya saben, si les gustan los videos, pues denle like, participen y hagan parte de esta comunidad que está creciendo día a día. Hola amigos, ya habíamos escuchado que hace un par de meses habían salido las herramientas muy poderosas de inteligencia artificial con una capacidad asombrosa de generar videos con una altísima calidad y sobre todo con un poquito más de tiempo de lo que logramos ver tradicionalmente en herramientas como Pica, Labs, Runway, donde uno podía ver videos de 2 segundos, 3 segundos con una relativa calidad que le permitía a uno hacer algunas cosas interesantes. Esto cambió hace un par de meses cuando salió Zora y esta prometía un minuto de unos videos con una altísima calidad, pero hasta el momento no hemos podido ver oficialmente nada de esta herramienta a nivel abierto, sino únicamente lo que probaron los desarrolladores de esta plataforma y mostraron al público como ejemplo y no ha pasado más allá de eso. Sin embargo, salió una competencia del oriente, de China, que prometía hacer algo muy parecido con unas prestaciones bastante interesantes también, no tanto la duración, pero una calidad muy aceptable, muy profesional y gratuita. Esta plataforma en un principio surgió, pero únicamente se podía hacer uso en China. Sin embargo, esto cambió hace un par de semanas y de esta manera llegó Clink al entorno occidental, digamos, y ahora está a disposición de todos. Y esta herramienta es la que vamos a analizar hoy. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a Clink? Pues es muy fácil. Clink como tal, buscamos en Google Clink. Automáticamente nos aparece Clink AI y acá tenemos a Clink. Y fíjense que acá está inclusive la versión china, pero la que nos va a interesar es esta. Clink AI, que es la que nos va a permitir precisamente tener un entorno que vamos a poder entender y no confundirnos con el idioma chino. Así que bueno, lo primero que nos va a pedir es que nos registremos. En este caso ya yo estoy registrado, pero realmente es muy fácil. O sea, simplemente les pide que se suscriban de manera gratuita. Les va a pedir un email, les va a pedir una contraseña. Después les manda un email con un código de confirmación. Le dan el código de confirmación y ya están adentro. Así de fácil. Y una vez que están acá adentro, entonces, ¿qué vemos acá? Lo primero que vamos a ver es que tenemos 66 créditos en la versión gratuita, obviamente. Y creo que es suficiente porque realmente al momento de crear imágenes, fíjense que acá tenemos dos opciones. Tenemos la opción de generar imágenes y de generar videos. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero, al momento de generar imágenes, no es mucho lo que se consume. Dos o tres, dependiendo de la cantidad de imágenes que generen al mismo tiempo. Y en cuanto a los videos, se pueden generar, el consumo es de 10 monedas. Pero, esto se renueva día a día. O sea, son 66 diarios. Así que, bueno, esto, lo que no pueden hacer en un día, lo pueden hacer en otro. Así que, no va a ser tan problemático el tema. Y creo que es suficiente para realizar un par de pruebas hoy y probar qué podemos hacer con esta herramienta. Ok. Entonces, comencemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar un poquito. Fíjense que acá tiene un video editor que está aquí, pero que aún no está activo. Entonces, esto es una de las proyecciones que vamos a ver a futuro. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver es, precisamente, videos de una calidad como esta. Fíjense que este, los colores, el entorno, es algo muy parecido a lo que pudimos ver en algún momento en los videos de Sora. Entonces, esto es lo que podemos llegar a hacer. Y fíjense que nos da unas opciones. Acá nos da la opción de la plataforma de clonar y tratar. Si quisiéramos hacer un video similar. Entonces, fíjense que acá tenemos el prompt. Tenemos todas las características. Y podemos clonar y realizar un video a partir de esto. También, fíjense que acá tenemos otro. Este es un gato. Y miren la calidad. La calidad es impresionante. Entonces, esto es lo que le está dando mucho renombre a Clink. Que surgió, precisamente, como una alternativa. Y, precisamente, de una competencia muy fuerte, como son los chinos. A lo que se venía haciendo por el lado de Sora. Con OpenAI. Y con otras herramientas. Así como Runway o Pika Labs. Ok. Entonces. De acá, nosotros entonces podríamos clonar y hacer algo parecido con esto. O crear nuestro propio prompt. Fíjense que acá hay otro más. Otro video. Vamos a ver si nos lo muestra. Este está como quieto. Vamos a decirle que comience. Por alguna razón se estancó. Pero bueno, aquí va. Entonces, fíjense. Este es sirviendo un vaso de leche. Bueno, en este caso, fíjense que el vaso comenzó a llenarse primero. Entonces, son detalles. Fíjense. Ok. Pero hay cosas muy impresionantes que de verdad llaman la atención. Fíjense, por ejemplo, esta pirámide. También generada con Kling. Y es supremamente interesante. Y herramientas como estas. O sea, videos como estos. Los podemos clonar y hacer algo nuevo con esto. También está en el tema de las imágenes. Bueno, fíjense que acá principalmente lo que estamos viendo son más que todo videos. Pero así como hay videos, también tenemos imágenes de una gran calidad. Fíjense, por ejemplo, esta foto. Totalmente generada con inteligencia artificial. Y muy buenos detalles. Ok. Entonces, todo esto. Fíjense que de todos modos también nos da la opción de que podemos clonar esta imagen. Y sacar nuestra propia versión con base en este prompt. Ok. Ahora, fíjense. El tema, por ser esta una herramienta que viene de la China y está occidentalizada, digamos. Tiene ciertas limitantes, sobre todo con el idioma. Por esta razón es que no voy a traducirlo al español, sino que vamos a trabajarla todo el tiempo en inglés. Porque tiene el limitante del idioma. Donde si le trabajamos un prompt en español, es muy seguro que no lo va a entender. Entonces, por eso es mejor que todo esto lo manejemos. Si es necesario, bueno, utilizan el traductor de Google y realizan su prompt en español. Y luego lo traducen en inglés y lo suben en la plataforma. De esta manera, el prompt lo va a poder leer mejor la herramienta. Otra cosa que es importante también mencionarlo. Es que los prompt está bueno que las características siempre las vayamos separando así como por pequeñas frases. Y dándole detalles de manera separada por comas. Si. Para que no quede todo junto y de esta manera lo va a leer mejor esta herramienta. Ok. Así que, bueno, vamos entonces de una vez a entrar. Bueno, vamos a ver a ver que habla de esto de mis assets. Mis assets son lo que hemos hecho. Hasta el momento obviamente no tengo nada porque este perfil lo he creado exclusivamente para este video. Y lo tenemos totalmente de cero. Entonces vamos otra vez a entrar al dashboard. Donde está el panel general. Y vamos a iniciar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar en AI Images. Y fíjense que es bastante sencillo las posibilidades que nos da. Entonces fíjense que tenemos nuestra línea de prompt. Donde nos da algunas características que podemos anexar. Una imagen de referencia. Esto también está interesante porque podemos a partir de una imagen que nosotros tengamos. Sumarla o mezclarla con el prompt que tenemos. Y sacar un nuevo producto. Y acá tenemos los settings básicos que prácticamente nos definen la dimensión de nuestra imagen. Si nosotros queremos una imagen cuadrada. Si queremos una imagen apaisada. Si queremos una imagen vertical. O una imagen ya más personal digamos. Como para una red social por ejemplo. Y también el número de imágenes. En este caso yo voy a trabajar con dos. Precisamente para no gastar tanto con la generación. Y fíjense lo que les decía. Estos 66 créditos expiran en 24 horas. Después de 24 horas. Ahí entonces ya arranca otra vez. Fíjense que aquí están los assets. Están vacíos. Pero una vez que nosotros comencemos a generar. Acá van a comenzar a aparecer. Las diferentes alternativas que hemos generado. Así que bueno. Vamos entonces a crear nuestra primera imagen. Vamos a crear una de dos tres. No vamos a crear esta cuadrada. Y vamos a escribir un prompt. Entonces he escrito este prompt. Que fíjense. Tenemos la capacidad de escribirle 2.500 caracteres. Yo escribí 97 en pequeño. Pero la idea es precisamente hacer algo rápido. Que permita hacer el ejemplo. Y que también tenga una dosis de creatividad. Entonces miren. Le escribí que hiciera una hermosa chica latina. Caminando en el mar. En el atardecer con su perro. Cerca de las olas del mar. Vamos a ponerle in the beach. Mejor. Porque lo puse caminando en el mar. Y esto de pronto lo puede entender mal. Entonces vamos a ponerle in the beach. By the sunset with a dog near the waves of the sea. Ahí está. Queda un poco más claro. Y vamos entonces ya teniendo esto de imagen de referencia. Lo vamos a hacer en un segundo ejercicio. Entonces vamos a darle generar. Fíjense que por cada generación son 0.40 créditos. O sea que en este caso si hacemos dos imágenes. Vamos a tener 0.80. Ok. Vamos a generar. Vamos a hacer este primer ejercicio tomando el tiempo de cuánto se demora aproximadamente en hacer la generación. Así ustedes van a tener una referencia. Pero fíjense es bastante rápido. No hubo necesidad de cortar el video. Y ya tenemos nuestra imagen. Ok. Fíjense que tenemos dos imágenes. Si nosotros queremos descargar nuestra imagen. Entonces bueno. Podemos hacer clic acá. Acá vemos nuestra imagen. Y le damos descargar. Ok. Ahí ya ha descargado. Y ahora vamos a ver esta otra. También quedó muy bonita la imagen. Y le damos descargar también. Ok. Entonces ya tenemos nuestras imágenes creadas. Bueno. Ya vieron que es bastante sencillo. Simplemente es manejar estos tres elementos. No utilizamos este del medio. Y acá podemos definir la cantidad de imágenes. Y el formato que vamos a manejar. La imagen. Ok. Ahora entonces vamos a hacer. Fíjense que acá ya nos descontó un poquito. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Entonces vamos a hacer esta otra prueba. Aquí le cambió el formato. Y le dije. Vamos a crear un auto deportivo en la mitad de la ciudad. Llena de luces en la noche. Que pusiera algunos colores de neón en los edificios. Y algunas personas mirando. Vamos a ver qué logramos con esto. Vamos a darle generate. Entonces fíjense que acá el formato cambia un poco. Porque ya no son imágenes cuadradas. Sino rectangulares. Y vamos a ver. Fíjense que acá también. Lo que les había comentado hace un momentito. Los assets. Entonces ya comienzan a aparecer. Y fíjense que ya. Tenemos uno de los resultados. Vamos a esperar el otro. Vamos a ver. Bueno. El otro le costó un poquito. Entonces fíjense que ya dentro de los assets. Ya tenemos las dos imágenes que hemos hecho. Acá todavía está generando este. Vamos a mirar mientras tanto esta imagen. Está muy interesante. Fíjense. Detalle de los colores. El auto. Y vamos a descargarlo. Ok. Y acá tenemos entonces ya. El otro diseño. Que ya también lo tenemos listo. Entonces fíjense. Las características que tenemos. Obviamente. Ya sabemos de dónde viene. Kling. Y de ahí obviamente tiene su entorno característico. Así que. Podemos acá descargar. Y entonces de esta manera tenemos. Nuestras imágenes. Ahora. Vamos a utilizar una imagen de referencia. Pero. Más allá de utilizar alguna de las referencias que está acá. Porque miren. Nosotros cuando utilizamos esto. Tenemos la opción de. Subir una imagen que ya tenemos. O de utilizar los assets. Que son los. Las imágenes que ya habíamos. Diseñado. Que habíamos generado. Hace un momento. Entonces. Dependiendo de lo que nosotros queramos. Podemos utilizar los assets. O. Subir directamente una imagen. Ok. Entonces vamos a probar subiendo una imagen. Entonces. Vamos a subir esta imagen que. Tengo creado. Esta es de una modelo virtual. Que he realizado. Se llama. Gaby Antares. Inclusive tiene su perfil en Instagram. Después vamos a añadirle el link. En este video. Y entonces que tenemos acá. Tenemos entonces que tenemos. Una. La dureza. O la. El nivel de fuerza. De la referencia. Entonces. Si queremos que tenga más influencia la referencia. O que no tenga nada de influencia. Entonces podemos dejar que. Si le ponemos todo. Pues va a sacar prácticamente. Una imagen igual que esta. O. Si no le quitamos nada. Entonces va a estar. Enfocado. En lo que nosotros le pongamos acá. En el prompt. Entonces es importante. Que si nosotros vamos a trabajar. Una imagen de referencia. El prompt. Sea concordante con esto. Porque si no. Si nosotros le dejamos esto. Por ejemplo. Le dejamos un auto deportivo. En la mitad de la noche. Y le ponemos esta foto de referencia. La inteligencia artificial no va a saber que hacer. Ok. Entonces vamos a. Modificar un poco. Lo que dice este prompt. Ok. Entonces. Ya hemos hecho un poquito más. Práctico. Y más modificado. El prompt. Y le pusimos una hermosa chica latina. En una bicicleta. Debajo de la lluvia. Muy realista. En un día. De lluvia. En la mitad de la calle. Con cabello oscuro. Una hermosa. Hermosos detalles en la cara. Y. Vistiendo. Jeans. Y un top. Muy parecido a lo que tenemos aquí. Así que bueno. Ya teniendo estas características. Vamos a decirle. Generate. Y vamos a ver que pasa. Oh. Me faltó cambiarle el formato. Pero bueno. Vamos a ver que logra. Así. Y después le vamos a cambiar el formato. Vamos a ver que logramos. Utilizando este. Este formato apaisado. No sé si vaya a lograr algo. Bueno. Fíjense que. De todos modos. Logró algo muy parecido. Vamos a ver. Bueno. No se puede quejar uno. Está bastante bien. Y muy próximo a lo que teníamos en la otra imagen. Ok. Acá tenemos otra. Fíjense que. Logró. Un resultado muy parecido. Ahora vamos a ver si. Poniéndolo en un formato un poco más. Parecido al que tenía esta. Esta imagen. Vamos a hacer. Una nueva generación. Y vamos a ver que tal. Así que bueno. Vamos a ver. Aquí está generando. Y vamos a ver entonces. Que hemos logrado. Fíjense que. Acá. Ya se parece un poco más. Y el resultado. Efectivamente. Está muy bien. Ok. Vamos a ver la otra imagen. Y realmente da un muy buen terminado. Así que. Bueno. Tenemos entonces. Estas dos imágenes. Que nos van a servir. Yo creo. Para lo que está ahora por venir. Ya nosotros tenemos acá nuestros assets. Fíjense que. Tenemos acá. Un buen par de assets creados. Y creo que. Por este lado. Ya. Lo que corresponde. A la generación de imagen. Creo que ya quedó claro. Creo que. Ya entendieron. Qué es lo que. Podrían llegar a manejar. Dentro de estos conceptos. Incluyendo. Las imágenes de referencia. Para poder sacar su producto. Así que bueno. Vamos ahora a pasar. Vamos de regreso. Al dashboard. Y vamos a entrar ahora. En la parte de video. Esta parte es la más interesante de todas. Entonces fíjense que. Dentro de la parte de. Tenemos dos opciones. Tenemos la versión de. Texto a video. Y la versión de. Imagen a video. Entonces en la parte de texto a video. Pues es sencillo. Vamos a utilizar. Fíjense que. El tema es bastante parecido. A lo que era. A lo que ya hemos visto en imágenes. Tenemos acá para hacer el prompt. Escribir nuestro prompt. Tenemos acá entonces. Las características que podemos. Manejarle al video. Ya si quieres ser más creativo. Ya si quieres tener más relevancia. También. Si quieres. Si queremos un modo. Estándar. O un modo profesional. Pero. Ya. Pueden darse cuenta. Que el modo profesional. Necesita cuenta premium. Es decir. Pago. Y. Si queremos un largo. De 5 segundos. O de 10 segundos. Fíjense que. Si quisiéramos de 10 segundos. No nos deja. Muy seguramente. Porque. Únicamente funciona con. El prompt. El premium. O simplemente. Todavía no están. A esa altura. Para hacer ese tipo de. Videos. Y ese tipo de producción. Así que bueno. Vamos a. Trabajar con. Un prompt. Primero vamos a crear un prompt. Y de acuerdo a eso. Vamos a ir manejando esto. Ok. Entonces vamos a. Crear primero el prompt. Y así vamos a ir explicando. Lo otro. Ok. Entonces tenemos nuestro prompt. Le dije que. Vamos a hacer a un hombre. Caminando. Por la acera. Mirando las ventanas. De una tienda de ropa. Y algunas personas. Caminando cerca a él. En un día soleado. Vamos a ver. Si esto. Funciona de esta manera. Vamos a decirle. Que lo haga de 16. 9. Y fíjense que acá. Nos da unas características. Y es. El movimiento que queremos. Que tenga este video. Fíjense que nos da. Algunas opciones. Si. Entonces. Si nosotros queremos. El tilt. Fíjense el tilt. Que es lo que hace. Ok. Eso es lo que hace el tilt. Ahora. Si nosotros queremos. El horizontal. Este movimiento es el horizontal. Ok. Vertical. Obviamente. Ya saben cuál es. Para arriba y para abajo. El zoom. El zoom. Fíjense que. Hace un acercamiento. O un alejamiento. Ok. Si nosotros queremos el pan. El pan es esto. Ok. Y bueno. El tilt. Creo que ya lo habíamos visto. Si. Y el roll. El roll. Es esta imagen. Si. La pantalla. Gira. Si. Y ya estos. Ya son. Ya no los permite. Trabajar. Entonces. Tenemos. Estas opciones. Entonces. Vamos a decirle. Vamos a trabajarle. Con el tradicional. Zoom. Y vamos a. Ah bueno. Y fíjense. Acá tiene otra alternativa. Que es opcional. Y es si nosotros queremos. Ponerle. Un negative prompt. En negative prompt. Sirve concretamente. Para. Disminuir. Los errores. Que se pueden generar. En la. En el video. Entonces. Si nosotros. Queremos evitar. De que aparezcan. Brazos extra. Y piernas extra. Y torcido. Y manos con. Seis dedos. Y todo esto. Lo podemos poner aquí. En un principio. Se utilizaba muchísimo. Ya. No se utiliza tanto. Digamos. Porque. Ha mejorado mucho. La calidad de generación. De estas herramientas. De inteligencia artificial. Cada vez. Se utiliza menos. Porque. Ha mejorado mucho. La calidad. Entonces. En este caso. Vamos a dejarlo así. Sin negative prompt. Pero ya ustedes saben. Entonces. Para qué sirve. Entonces. Bueno. Ya tenemos. Nuestro prompt. Y vamos a hacer la generación. Obviamente. Al ser esto un video. Va a demorar un poquito más. Entonces. Fíjense. Lo que les decía. La generación. Toma 10 créditos. Pero bueno. Tenemos 64. Así que. Vamos a aprovecharlo. Y. Comienza la generación. Aquí podemos ver. Más o menos. Cuánto se puede llegar a demorar. Si se demora mucho. Los próximos videos que vamos a hacer. Entonces. Voy a hacer la edición. Para que sea más rápido el video. Pero vamos a dejar que este. Corra. Completo. Para que se hagan una idea. Más o menos. De cuánto puede llegar a demorar. Una generación. De un video. Básico. Como este que estamos haciendo. Fíjense que toma su tiempo. Porque apenas va en un 17%. Y. Está. Construyendo. Lo que nosotros le planteamos. Ok. Entonces. Aprovecho este momento. Para. Nuevamente. Invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aprovechen. Estas. Herramientas de diseño. Y de generación. Con ayuda de inteligencia artificial. Que están increíbles. Dentro de mi canal. Encuentran más de 100. Herramientas. Las más sonadas. Y. Principalmente. Y. El esfuerzo que trato de hacer siempre. Es que estas herramientas. En lo posible. Sean gratuitas. O les permitan por lo menos. Hacer pruebas. Y. Trabajar con estas herramientas. Para que. Ustedes puedan sacar el mayor provecho. De. Esta tecnología. Que está surgiendo. Desde hace un par de años. Y que está revolucionando el mundo. Principalmente. El objetivo de este canal. Es. Promover. El conocimiento. En nuestra cultura. Hispanoamericana. Para que. Entre todos. No nos tome por sorpresa. Este tipo de tecnología. No nos quedemos atrás. Y. Estemos. En la punta de lanza. De todo este desarrollo tecnológico. Ok. Bueno. Vemos que. Efectivamente. Se toma su tiempo. Y vamos a volver. Una vez que haya concluido. El video. Bueno. Tenemos nuestro video. Y. Realmente. No era lo que yo esperaba. Porque. No está. Ni el hombre caminando. Si está en las vitrinas. De los vestidos. Y. Si hay algunas personas caminando por ahí. Pero. La persona. Que estaba. Salvo que. No sé. Sea este. No sé. No. Pensaba algo. Un poco más. Personalizado. Una persona. Como tal. Que estuviera mirando eso. No que fuera algo. Como tan genérico. Como esto. Sin embargo. Es interesante. Lo que estamos viendo. Ok. Entonces. Una vez que lo tenemos. Lo podemos descargar. Ok. Y. Si nosotros quisiéramos extenderlo. Otros 5 segundos. Entonces tenemos acá el premium. Ok. Acá. ¿Qué tenemos? Si queremos borrarlo. O si queremos reportarlo. Entonces ya sabemos. Y si queremos darle un like también. Acá en esta parte. También. No hay como si quisiera uno ponerle música. Me imagino que eso lo estarán planeando para el futuro. Por el momento no está. Pero. Ya sacamos nuestro primer video. Ok. Así que bueno. Ahora vamos a. Utilizar. Pues bueno. Ya vieron lo que es. Esto. Vamos a hacer otro ejercicio. Con otro prompt. Vamos a hacer otro. Un poquito más específico. Como para. Ver si logramos un buen resultado. Y vamos a avanzar entonces. Ok. Entonces en este caso. Se me apareció el papagayo. Le pusimos esto. Le pusimos. Vamos a. Hacer. Una vista trasera. De un auto deportivo. Corriendo. En una vía solitaria. Cuidada con. Árboles. Cerca a un lago. Con luz de atardecer. En una temporada de otoño. Que le ponga. Algunas luces de neón. De color neón. Al auto. Una pintura brillante. Detalles de pintura brillante. Del auto. Ok. Así que bueno. Vamos a hacer la prueba. Y vamos a ver. Ah bueno. Vamos a decirle aquí. Que nos ponga. Estará la versión de Tilt. Vamos a ponerle esto. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver entonces. Que nos pasa. Vamos a darle. Ok. Acá el formato. Lo vamos a dejar en 16.9. Vamos a ver. Como lo toma. Y vamos a darle generar. Y como esto se demora un ratito. Entonces. Vamos. A volver. Una vez que. El video esté terminado. Bueno. Y tenemos entonces. Nuestro resultado. Y la verdad. Me gustó. Porque efectivamente. Cumplió con. Todas las características. Que le habíamos asignado. Fíjense que. Allá va el auto deportivo. En una vía sola. En un entorno de otoño. Cubierto de árboles. Y. Llegando a un lago. Todo lo cumplió. Y también. Los detalles. En la pintura. A pesar de que el auto pasa. Bastante rápido. Entonces no se alcanza. A detallar bien. Digamos. Los detalles. De todos modos. Tenemos. Un resultado. Muy. Muy. Muy interesante. Ok. Entonces. De esta manera. Es como nosotros. Podemos sacar provecho. A nuestra herramienta. Vamos a darle. Un poco más amplio. Para que se vea un poco. Fíjense que acá. Tiene sus deformidades. Y esto. Pero. Para un primer. Para una primera aproximación. Creo que está bastante bien. ¿No? Así que. Bueno. Vamos a descargar esto. Y. Vamos por último. A hacer. Nuestra prueba. Con. Image to video. Así que bueno. Vamos entonces. A entrar acá. Image to video. Y. Fíjense que acá. Concretamente. Cambia un poco. ¿Por qué? Porque acá entonces. Vamos a descargar. Nuestra imagen. Que va a servir de referencia. Acá tenemos el prompt. Bueno. Aquí tenemos el antiguo. Así que. Vamos a borrarlo de una vez. Para que no vaya a generar. Ninguna. Inconsistencia. Acá tenemos lo mismo. Tenemos la relevancia. O la creatividad. Tenemos los efectos de cámara. Que queremos. Ah. Bueno. Fíjense que en este caso. El efecto de cámara. Se desconecta. Y tenemos el negative prompt. Entonces bueno. Vamos a buscar una imagen. Entonces vamos a darle click. O podemos seleccionar. De nuestra historia. Entonces fíjense que. Acá tenemos algunas imágenes. Que vamos a poder aprovechar. Yo la verdad. La idea. De hacer esta imagen. Era precisamente. Aprovechar. Para de ahí. Sacar. Nuestro. Video con imagen. Ok. Ok. Entonces fíjense que. Acá ya tenemos. La. Sí. Efectivamente. No nos deja. Hacer nada. Sino que ya automáticamente. Él va a definir. Cómo va a resolver esto. Ok. Entonces ya teniendo nuestra imagen. Vamos a asignarle un prompt. Entonces fíjense. Le puse un prompt. Muy básico. La imagen ya claramente lo dice. Una hermosa chica latina. Manejando su bicicleta. Debajo de la lluvia. En la calle. Que es concretamente lo que está aquí. Ok. Y fíjense que acá nos da. Otro elemento extra. Que está apagado. Y es. Añadir. Un frame final. Entonces fíjense que. Si nosotros. Tenemos esto. Por ejemplo. Podemos utilizar. Ya vieron que acá había. Dos imágenes. ¿Sí? Entonces. Creo que era aquí. Vamos a utilizar esta. Que fíjense que tiene. Pequeño movimiento. Entonces vamos a utilizar esta. Y. Así ya va a tener. Dos elementos. Con la misma chica. Pero con un leve movimiento. Entonces vamos a ver. Que podemos lograr con esto. Fíjense que ya tenemos todo. Bueno. Si quisiéramos ponerle un negative prompt. Por el momento no le vamos a poner nada. Vamos a dejarle. Que tenga esta misma relevancia. O sea que se base en. Lo que tiene en la imagen. Vamos a decirle. Que. Vamos a dejarlo así en 06. Y vamos a darle. Generate. Vamos a esperar un ratito. Fíjense lo que nos dice acá. La creación está desarrollándose. Así que aprovechemos para hacer un coffee break. Mientras se termina. Y clink. Sigue haciendo su proceso. Inclusive si uno deja la página. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces ahorita en un ratito. Nos vemos cuando esto termine. Bueno. Finalmente. Luego de esperar como una hora. Este proyecto no salió. Así que bueno. Vamos a intentar algo diferente. Y vamos a probar entonces. Esta última herramienta. Entonces vamos a cambiar la imagen. Vamos a cambiar también el prompt. Entonces es de una chica también. Está bailando en el parque. Y pusimos precisamente eso. Una hermosa chica latina. Bailando y saltando en el parque. En un día soleado. Y vamos a ver entonces. Si esta vez. Si podemos hacer que. Esto funcione. Vamos a darle entonces. Generate. Y vamos a esperar a ver que pasa. Finalmente. Luego de que pasaron un par de horas. Logramos tener. No solo este video. Sino el anterior que habíamos probado también. Pero bueno. Vamos a probar a ver que resultado tenemos. Bueno. En este caso. Fíjense que tenemos. Cosas buenas y cosas malas. La mala es evidente. Cortó un brazo literalmente. Pero en cuanto al. Al complemento del cuerpo. Realmente hizo una muy buena labor. La parte corporal. La completó muy bien. Los movimientos se ven fluidos. El movimiento del pelo también está. Está muy bueno. Lástima. Realmente lo del brazo. Y el movimiento del entorno también. Se ve bastante fluido. Realmente. Tuvo cosas buenas. Y tristemente. Este detalle del brazo. Muy triste. Pero bueno. Tenemos. Ese caso. Y ahora vamos a ver. El de la chica en bicicleta. Este quedó muy bien. Realmente se ve. Se ve muy completo. Se ve bien la caída de la lluvia. El auto está acompañando permanentemente a la chica. Cosa que está muy bien. Acá hay algo con un auto que aparece. Este que está acá. Y de pronto pum. Como que se estrella con los árboles. Pero en general. Se ve muy bien. El contexto de la chica sobre todo. Está muy bien hecho. Así que bueno. Con esto entonces nos damos una idea de lo que podemos llegar a desarrollar con Clink y con su Image to Video. Así que bueno. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna pregunta. Ya saben. La pueden dejar en los comentarios. Y en lo que yo les pueda colaborar. Pues estaré dispuesto a brindarles alguna respuesta. También. No olviden. Compartir esta información. Las personas que les interese ingresar en el mundo de la inteligencia artificial. Y conocer acerca de. Las cosas que están sucediendo. Ya saben. Los pueden invitar a este canal. Y así hacemos crecer esta comunidad. Por mi entonces. Creo que. Puedo dejar el video por acá. Me despido. Y nos vemos en una próxima.